3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ok, ¿Qué bien del juego? Ahora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7